Y la señora, Marianela Rosales Olís, de la noche de hoy, nos acompaña. Ambos señores van a dar fe de conocimiento, que conocen al señor Martín de Torres y a su maravilloso Carmen Torres Equeira, y que gozan del estatuto de sus bebidas. En su momento, pues yo le voy a tomar una concesa de ley a ambos. Ustedes van a levantar la mano derecha y van a aprovecharse de su lamentación y van a dar fe de conocimiento, que conocen a este caso a don Martín de Torres y a su maravilloso Carmen Torres Equeira, para que ellos gozan, ambos gozan del estatuto de soltería. ¿Por qué? Para que puedan contraerse más como decir que también es el soltero. Entonces, si ya están casados de freio, para que así roya o aparezca en el registro civil de las personas, entonces, ellos estarían cometiendo en los contenidos un delito que se llama celebración de matrimonio ilegal, así se llama en Nicaragua.